Y ahora, los chupetones de Jorge Tosqui Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me engañas Por ser humilde y pobre, pues a hoy pa' que lo sepas Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me adore No quiero ya tus besos, tampoco tu cariño Pues a hoy todo me ofende Porque a hoy me he dado cuenta Tus besos, tus caricias, son como las que venden No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, tampoco tu calor No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, para ti ya no hay amor Y ahora, los chupetones de Jorge Tosqui Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú me engañas Por ser humilde y pobre, pues a hoy pa' que lo sepas Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me adore No quiero ya tus besos, tampoco tu cariño Pues a hoy todo me ofende Porque a hoy me he dado cuenta Tus besos, tus caricias, son como las que venden No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño, tampoco tu cariño Tampoco tu calor No quiero, no quiero, no quiero ya tus besos Tampoco tu cariño Para ti ya no hay amor 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 Gracias por ver el video.